¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos, como siempre, Cádiz, cantante de la nada, baterista, letrista, los saluda. En esta oportunidad, para comentarles cómo nos va la gira, algunas preguntas que me han hecho los fans, lo que nos han escrito, cómo va la gira en este año, seguimos la continuación de la gira de Conora Los Roles. Continuamos con la animación que nos hiciste, la guitarra, ahora está el jardín en el bajo, reemplazando a Pulito, y ahí estamos de lleno, estamos ensayando y proyectando, y ahí vamos a ver todas estas jornadas que se nos vienen, que rompemos fuegos en una gira sudamericana en Chile, es lo más probable que estemos tocando los comandantes de febrero, o en Alica, luego tenemos en Concepción, en Santiago, y ahí continuamos, bueno, las siguientes fechas son argentinos, guay, y a veces. Me han escrito acerca de una canción que ha salido a la luz hace muy poco y la hemos lanzado en calidad de primicia, La Defunta, una canción muy visible, muy no tan acostumbrada a la rapidez y a la furia, musical que le dábamos el vértigo a nosotros, en esta canción es más pausada, es más, es más tétrica, es más lenta, aquí es donde, pues, este, parte de la guitarra, se inspiró Scientific, ¿no? El crédito hay que darle a Scientific, de la guitarra, y, bueno, la inspiración de la letra, yo la compuse, esa canción, en el año 99, era una canción que iba a salir en un formato sencillo, en un demo, en pocas unidades en cuanto a LP, y esa canción es una canción bastante especial, es una canción bastante tétrica, entrego medio tú, y habla, pues, de la historia, pues, de una muerte, de una difunta, que su alma se aparece de una manera espeluznante y te causa una sensación, pues, de miedo y terror, ¿no?, que te paraliza. Algunos que han experimentado o han estado en lugares así paranormales pueden haber sentido algo así, o una presencia de un fantasma, ¿no? Bueno, tal suceso, de eso habla esa canción, de un episodio real, y de un familiar, de una sobrina de mi madre, que murió hace muchos años en una situación bastante, bastante extraña, rara, se podría decir, y, bueno, ya los sucesos tétricos se dieron después, ¿no? Bueno, de eso se trata, es una canción que ahora la vamos a incluir más seguido en los shows, es esta que están escuchando de fondo, y es la canción que la vamos a incluir en las giras, nos han pedido muchas referencias acerca de esta canción, no ha sido incluida en ninguno de los discos de la nada oficiales, pero posiblemente algún recopilatorio, pues, va a ir de todas maneras, ¿no? Otra de las preguntas, también, que nos hacen los fans es, ya cuánto vamos a estar nosotros en Lima, dando un show, un multitudinario, o semi-multitudinario, bueno, eso va a depender mucho de las autoridades, acá todavía estamos en una encrucijada, bastante, en la que no se sabe cómo va todo, menos en el ámbito, pues, este, cultural, o de esparcimiento, entretenimiento, o de los permisos, y cómo va esta pandemia horrorosa, ¿no? Pero igual, un abrazo a todos los fans, a todos los fans.